buenas hoy estoy en diablo 3 reaper of souls para explicar otra manera de levear rápido para esta manera vamos a necesitar haber desbloqueado el modo aventura y la dificultad de tormento y también engañar a alguien a un amigo que nos ayude o apuntarnos algunas de las comunidades que hay ahora un montón de bus level de levear rápido y este sistema consiste lleva bastante tiempo y parece que no lo van a quitar en con tu personaje y creando partidas en dificultad de tormento 6 pero claro de tu nivel en modo aventura iremos buscando el bounty o sea el contrato del acto 1 de las viejas ruinas que nos salga la misión del sótano maldito por ahora no sea otra misión si os sale la misión en las viejas ruinas es esa cuando encontremos la misión invitaremos a la persona o buscaremos a una persona que nos ruse o bostee y él irá hasta el sótano en el sótano nos avisa nos teletransportaremos a él usando la banderita y muy importante nos quedaremos en una esquina de la entrada para no morir ningún percance entonces el que nos rusea empezará la misión del cofre y matará todo lo que pueda lo ideal es que consiga hacer la misión matar los 100 bichos antes de que se acabe el tiempo a encontrar más bichos mates y se pasa mejor porque más salen y más nivel que ganamos es un muy bruto sobre todo al principio lo que podéis hacer para ganar más experiencia en cuanto podáis poneros un casco con una gema roja para ganar más experiencia y si vemos que la persona que nos ayuda ya no consigue hacer la misión iremos bajando el nivel de tormento la verdad que bajar más de tres ya es no sale tan rentable ya sería buscar otra manera de levear si nos pueden ayudar con más con tormento 3 y este sistema la verdad que también está bastante bien porque se beneficia tanto al que le están leveando como el que está ayudando porque gana un montón de nivel de leyenda de paragon y mucho oro aquí se saca muchísimo la verdad si tenéis una persona que hace bastante bien la misión en dos o tres horas con tres horas como muchísimo ser nivel 70 y nada espero que el vídeo os guste os sirva y dentro de un rato más hasta luego ledó a todos vamos hacer esto de un rato más